Bueno, me regalaron varios UPS no brakes, los aparatos que tienen una batería dentro de respaldo, no son reguladores, son para cuando se va la luz, pues te da una autonomía de unos 15 o 20 minutos, ya están, ya cumplieron con su trabajo en pocas palabras, tienen piezas adentro que ya se recalentaron, no sirven o sale más caro arreglarlos que lo que valen en verdad comprar los nuevos. Por dentro viene una circuitería que es un inversor, viene algunos con un panel LED aquí enfrente que te dicen que voltaje está entrando, que voltaje está saliendo, la carga de la batería, otras cosas. Me regalaron varios, son como 6, 7, ya ninguno servía en sí. Para aprovechar la cuarentena y otra cosa, cargar baterías, que en este caso si se va la luz ya viene temporada de lluvias, los carros ahorita no se están utilizando tanto y ya me quedé sin batería como 3 veces por ni siquiera ir a prenderlos, pues esta es una manera de salir del apuro. Lo que ocupamos es el transformador que es lo más caro, pues está aquí adentro, del no brake. La batería, este es un ejemplo, puedes cargar baterías de estas o puedes cargar cambiándole los caimanes hasta baterías de carro, sin mucho problema, o sea cualquiera, bueno esta es de camión, pero da igual, baterías como estas las puede cargar sin ningún problema hasta baterías de carro. Baterías de camión hay que ver si son de 12 voltios o de 24, porque pues este cargador saca un voltaje aproximado de 14 a 16 voltios. 14 voltios está perfecto para cargar la batería, 16 está un poquito alto, pero se checa el voltaje cuando está enchufado, cuando el transformador ya está funcionando y cuando el puente de diodos o rectificador de onda ya está conectado a la batería. No es lo mismo medir voltaje con carga, o sea, con los caimanes conectados, a medir voltaje en vacío, que es así despegado. En pocas palabras, cuando entra el ciclo de trabajo, el voltaje baja, aunque el puente de diodos aumente como voltio y medio lo que sale de aquí es el transformador, pero pues de todos modos estamos en el rango para poder cargar casi perfectamente estas baterías y hasta resucitarlas. Si van a empezar a preguntar y decir, ah es que no le pusiste condensadores, es que no le pusiste capacitores, que es lo mismo, a la salida aquí, bueno, vamos a empezar desde un principio. Aquí salen 110 voltios o 220 dependiendo del país, entran al transformador, hace lo que es la etapa primaria del embobinado, secundaria del embobinado, gracias al campo magnético pues se imantan y sale por estos cables, aquí les puse, los cables gruesos son las salidas, ¿por qué? porque son los que más amperaje llevan, entre menos voltaje más amperaje, o sea que por acá, fácil y tranquilamente pueden estar pasando de 15 a 45 amperes dependiendo de la capacidad del no break. Entrando aquí, entra 110, sale aproximadamente de 12 a 14 voltios y aproximadamente 35 a 40 amperes de este tipo de transformador, sigue siendo corriente alterna, por eso se pusieron los dos fusibles, porque si entra en corto lo que es el puente de diodos, que en final son diodos aquí adentro, pero con una disipación, porque este aguanta se supone 50 amperes, entra corriente alterna, pero si este está en corto, puede fregarse el transformador, le puse dos fusibles para, en primera compensar que son muchos amperes, y en segunda si entra en corto este, se quema, si entra en corto este, se quema, si tú pusieras uno nada más, podría ser que siendo corriente alterna, se termine de quemar completamente este, y entra en corto, por eso se le pusieron los dos. Aquí sigue siendo corriente alterna, AC, corriente alterna, y de acá donde dice más, pues ya sale el positivo, y el que está del otro lado, enfrente, es el negativo. Igual, aquí dice AC, corriente alterna, el que está del otro lado, también es AC, muchas veces viene nomás el más y el AC, pero pues del otro lado no viene nada. ¿Cómo saber cuál es cuál? El que tiene el más y el que está enfrente, son corriente directa, y el que está en AC y el que está enfrente, son corrientes alternas. Saliendo de aquí el positivo, ya es corriente directa, pero es corriente directa punzante. Regresando a lo que le decía de los condensadores, aquí se le puede poner un condensador positivo con positivo, negativo con negativo, pero quitaría, perdón, quitaría el rizado, o sea, la onda que queda al convertir corriente alterna a corriente directa. Gracias a ese rizado, a unos 14 voltios, se le quita la sulfatación de las baterías. Si ustedes no quieren quitarle lo sulfatado por algún motivo, simplemente añadan aquí un capacitor de 25 voltios, como mínimo, a 470 ultrafaradios, o microfaradios, perdón, UF. Ya con eso quitan el rizado. Poniendo el capacitor, ya no hace la cuestión de la desulfatación. Hay algunas baterías que lo ocupan, hay otras baterías que no. Este es el más sencillo, es el más fácil de hacer. Repito, el enchufe, pues ahí cortas una extensión. El capacitor, pues no lo vamos a utilizar para ahorrar algo de dinero. Y también los fusibles son 5 pesos de cada uno. El puente de rectificador de diodo son como 50 pesos, pero pues vale la pena. Y el transformador, pues ya lo sacamos de aquí del no-break. Aproximadamente te vas a gastar 70, 80 pesos, ya con los caimanes. Y tienes un cargador de baterías de bastante alto amperaje. Y si lo compras por fuera, fácil y tranquilamente son como 20 o 30 dólares. No he checado cuánto vale en AutoZone, pero me imagino que más o menos en eso anda. Por el momento es todo. Y otra cosa, los cables de corriente alterna, no importa si lo pones este aquí y este aquí, o si pones estos dos invertidos, porque no hay diferencia entre ellos. Aquí hay tres cables. Uno es el positivo, otro es el negativo, y hay otro que es para la conmutación. Muchas veces el voltaje es muy bajo en los lugares donde vivimos. Ahorita no alcanzo a ver la pantalla, pero aproximadamente está a 110. Si ustedes ven que en estos dos cables, o a la salida de aquí, tienen un voltaje de 12 voltios o de 13 voltios, hay un cable blanco. En vez de usar el rojo, utilizan el blanco y el negro. O sea, el blanco a uno, y el negro a otro. O sea, la fase y el neutro. Revisen otra vez qué voltaje les da y ya debe de darle aproximadamente 16 voltios. Para eso es el otro cable de aquí. Repito, los cables gruesos al puente de diodos, cables delgados a la pared. Esto creo que les puede ayudar y cualquier cosa me lo ponen en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.